Este lunes 30 de enero en un acto sencillo se llevó a cabo la celebración de los 43 años de que nació la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. El día de hoy tuvimos un acto cívico en el cual celebramos a nivel de la administración toda la dirección regional los 43 años que estamos cumpliendo. Pues en 1980 la Dirección Regional de Pérez Celedón asumía las dos regionales también que nos acompañan, que es Térraba y Coto. Eso fue muy importante cuando se hizo esta división jurídica administrativa por parte del Ministerio de Educación. Lo que pasa es que era muy grande y ya se pudo lograr dividir en un momento dado, pero la Dirección Regional asumió de Pérez Celedón toda la zona sur y eso es muy importante. Estamos celebrando este 43 aniversario.